Con una inversión total de $14,100 pesos, el patronato del sistema DIF municipal realizó la primera entrega de aparatos funcionales 2013, la cual constó de nueve sillas de ruedas y dos andanderas para personas con discapacidad, de tal manera que estas tengan la facilidad para desarrollarse. Beneficiado con una silla de ruedas, se entrega nuestra presidenta municipal, la licenciada Marta Escalante Castillo y también la presidenta del patronato del sistema DIF municipal, la licenciada Marta Escalante Castillo. Siguiente beneficiada. En dicho evento estuvo presente la presidenta municipal Ana Marta Escalante Castillo, la presidenta del DIF municipal Marigeli Escalante Castillo, así como la maestra Erika Chapa Ortiz, directora general del sistema DIF municipal. En la exposición de motivos, Chapa Ortiz expresó que esta entrega de aparatos funcionales viene a ser de vital importancia para las personas que han solicitado una ayuda. Es un impedimento para desarrollarse como persona. Teniendo bien claro todo esto, es un compromiso para el sistema DIF municipal el dar ese instrumento para la independencia e integración de cada persona. Muchas gracias. Finalmente, María de los Ángeles Escalante Castillo indicó que esta acción motiva para seguir trabajando y para mejorar la vida de las personas con discapacidad, por lo que es en primera instancia un compromiso cumplido que seguirá encaminado. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.